¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de LEGO Harry Potter Collection Con su amigo Peter ya sabe que estamos haciendo la guía de los coleccionables de cada uno de los niveles de la historia Estamos ya en la recta final en los últimos 3 niveles Fuego, Maligno, Febril es el que vamos a hacer ahorita Y te recuerdo que en la descripción de este video puedes ver el momento exacto en que tomo cada uno de estos coleccionables Te pongo si es el emblema de Slytherin, de Gryffindor, de Hufflepuff o de Revlon Cloud Te pongo los personajes, que personajes se van a desbloquear y demás También te comento dos cositas rápidas La primera es que en este video hago un corte de cuando grabé el modo historia normal Porque fue cuando tomé una de estas fichas de personaje Entonces vas a ver ese corte, lo edito para eso Porque era una ficha que no fue que la haya tomado por error Sabía perfectamente donde estaba, pude verla o no tomarlo Pero esa era una ficha de personaje de un mago oscuro Entonces en este nivel, si no te has puesto a explorar Hogwarts y demás Puedes desbloquear al personaje oscuro De hecho también lo voy a poner en la descripción Si me dejas y el título no es muy largo O al menos en la portada, algo así Ya que aquí lo consiguen Entonces muy 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 importante Desde ese punto de vista Porque no necesitan tener otro mago oscuro Ni nada, es muy sencillito como ustedes van a ver Tom Ridley, la primera versión Bueno, no es que también está la versión de niño más joven de Voldemort Pero al menos Digamos que la versión de adolescente de Voldemort Eso creo que sí lo podemos dejar así Para que se den una idea Y también les pido una pequeña disculpa Porque al final Como que ya ven que luego tiene pequeños bugs el juego Se tiene bugs y tiene pequeños bugs Entonces cuando es un bug así grande, grande, grande Ya te trabaste y ya no hay forma de continuar Al menos que te salgas y te vuelvas a meter Generalmente Cuando es un micro bug Pues puedes intentarlo un rato Y quizás se rompa Como que puedes decir Bueno, órale ya Pásale, ¿no? Entonces como me salieron micro bugs Cosas que yo sabía que se podían hacer No me estaba dejando Entonces está siempre porque ya no me deja Y empecé a dar vueltas a lo tonto Pero bueno, ahí está De aquí Creo que ya tenemos lo necesario Sí Tenemos que llegar hasta acá Para poder lograrlo Y estamos aún más agudo con magia oscura Qué mejor que el buen Salazar para esto Tenemos que llenar con agua esta pecera Para que nos den nuestro emblema Entonces Poco a poco Pero ahí va Sé que esta parte es un poco Más lenta de lo común Pero Ah, ¿qué les digo? También muchas gracias a la gente Que le esté apoyando con este like Que deje comentarios La verdad es que últimamente Ha estado medio activo el canal En la que se gestionó el ego O sea, de por sí Ya está lo suficientemente activa Como para que me animara A reabrir O hacer esta guía Pero Últimamente ha habido muchos comentarios Por parte de ustedes Entonces se agradece muchísimo Vamos a abrir para acá Bien, acá está el alumno en peligro Puede ser cualquier mago acá No importa Posiblemente en el modo historia normal Ustedes ya lo hayan desbloqueado Y ahora vamos a hacer que se vengan Para poder pasar a la siguiente zona De esta zona todavía nos falta una cosa más Entonces todavía no se apresuren Porque aquí vamos a agarrar O a conseguir el primer esqueleto de tres No son muy difíciles Ahorita van a ver que eso así En un minuto o un minuto y medio Lo conseguimos Entonces aquí está el primero Para el siguiente emblema De hecho dos emblemas van a estar muy pegaditos Como lo vamos a hacer Ahora lo saltamos Ahora vamos a esa parte que ya vieron Aquí está el siguiente esqueleto Y para el tercer y último esqueleto Necesitamos a un personaje con super fuerza Hemos logrado esto Nos pasamos para acá Y aquí está el último Lo armamos Y les da el coleccionable De el emblema de Gryffindor Y aquí nos va a dar todavía Otro coleccionable Que si no me falla la memoria Es el de Hufflepuff Estoy casi seguro que es el de Hufflepuff Listo Bien, nos faltan ya solo un emblema Que va a estar en la siguiente parte Y nos faltan Creo que los tres personajes Que están todos en la última parte Entonces ok Pero bueno Y como pueden ver Rompimos la balanza Para que se bajara Lo que necesitábamos Para poder armarlo Aquí sí usaremos Al gato de Hermione Sobre todo si están jugando La primera vez Que tienen a los tres personajes Ron, Hermione y Harry Entonces primero vieron Que aplastamos Del otro lado De la izquierda Para podernos ir a la derecha Y que se abriera la compuerta Y poder tirar La estatua Una vez que la tiramos En teoría Ya pasa esta escena Y luego nos venimos Para acá Donde conseguiremos El siguiente coleccionable Bueno, más bien Todos los que nos hacen falta Pero el siguiente Está aquí casi Luego, luego Ahí enfrente Necesitarán un mago Con magia oscura Para desbloquear Al emblema De Slytherin Hecho esto Si quieren armar eso Adelante Ni siquiera O creo que te dan una moneda Entonces Pero no es así Como que ultra mega wow El siguiente personaje Va a estar por acá Igual y para tratar De hacerlo tan rápido Y acá necesitaremos Un personaje con llave Ya para estas alturas Ya deberían de tener A su personaje con llave Si no saben Donde está Es en el Nivel 19 Sería Que es El primer nivel De esta última película De las reliquias De la muerte parte 2 Desbloqueamos A este compadre Y a su jefe Creo que es O al menos Compañero de trabajo Y aquí nada más Como que medio Se me complica Porque por alguna razón Por ejemplo Me empezaba No me aparecía El círculo Ni la B En mi caso Para darle las vueltas Pero ahí está Crabbe Goyle Entonces ahí está El personaje Ya tenemos Los cuatro emblemas Ya tenemos al alumno Este El peligro Ya tenemos a Crabbe Goyle Y vamos Por lo que sigue Que estará por acá Bien Tenemos que avanzar Un poquito más Ahí no importa mucho Si Ron Se queda atrás De todas maneras Ahorita que Pase la siguiente Cinemática Se queda a nuestro lado Entonces acá Armamos estas Mini escaleras Y ahorita Pasa otra Esta Bueno Ni cinemática O si lo es Esta escena Esta escena Ya está Ron Con nosotros Ahorita lo Necesitaremos A él Pues este Cuechín Que ahí Se me fue Un poco mal Pero ahí está Y de acá Tenemos Tenemos que Se me fue A la memoria Pegarle ahí Usar aquí El siguiente Creo que de aquí Vamos a hacer Como una escalera Para pasar A la última sección Que es muy parecida A esta En que estamos Ya todavía En llamas Por la parte de arriba Y bien Vamos ahora Por el coleccionable Del mago Oscuro Del Wentem Ridley Primero Esta parte Sigue siendo Con el modo Libre Y ahorita Van a ver Este corte Donde van a ver El cambio De tantas monedas Que tengo A unas cuantas Monedas Que voy a tener Entonces Ahí está Ahí está El cambio De cuando lo hice La primera vez Con apenas 37.000 monedas Con el buen Harry Usando La magia Más simple Del mundo Que es Leviousa Creamos esta cama Saltamos Damos este Brinco Y listo Con eso Tenemos al buen Champ Ridley Entonces Ya hecho esto Regresamos A la imagen Original Lo único Que necesitamos Hacer acá Es conseguir Como 3 Hidrobombas Que van a estar Escondidas Llenarlas Con agua Y con eso Habremos acabado El nivel Si esto No se me hubiera Buggeado Hubiéramos acabado Esto como En 10 minutos Pero técnicamente Esto se alarga Casi 14 Bueno A 14 minutos O sea 4 minutos En vez Si 4 minutos Porque No me salía Del todo bien Ah También nos hacía falta Este personaje Ahora que me acuerdo Que necesitaremos Al señor Arthur Para poder Desbloquearlo Ahorita Nada más hay que esperar Que se sacrifique Esa cosa Que sepa Que sea Y tendremos A Harry Chaqueta Marrón No se porque No nos dieron Al otro Con pinche De Malfoy Si este era Como que el momento Perfecto Para darnoslo Pero no Mejor Otra La fichita De Harry Si insisto En juegos En donde Si entiendo Esto Es por ejemplo En Batman Y que te den Como 15 No Ni siquiera 15 Como 30 Trajes diferentes De diferentes épocas Está muy padre Ironman Lo entiendo Pero Harry Harry en calzones Literalmente Harry en traje de baño Literalmente Harry con un sombrero Harry sin sombrero Ay dios No 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 Aquí lo único Que hay que hacer Es subirse al avión Para seguir con una escena Pero por ejemplo Como no me aparecía Y Y eso estaba así De que Me está faltando algo O no me estará faltando algo Entonces decidí Ir a buscar Las otras hidrobombas Una está aquí En el centro Pondremos el agua Y como pueden ver Ya se puede llenar Sin problema alguno Bueno el problema Para mi es el control Verdad Que Que Mal funciona Pero Cuando les digo En serio Que sin problema Alguna Lo desea Bastante Nos venimos Por acá Por ejemplo Acá está el siguiente Pero también Era uno Que yo le estaba Golpeé 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 Y que no me aparecía Y yo así Pero por qué No me apareces O sea Entonces eso también Fue así como que Algo que me distrajo Porque los tres Están así Casi casi A la misma Y De ahí pues Si les pido una disculpa Porque algunos van a creer Que lo hago nada más Para que dure más el video De todas maneras Ya los anuncios Se ponen en automático Pero en teoría Solo debería de aparecerles uno No lo hice para que Así Como dura más de 10 minutos Les puedo meter 15 anuncios No O sea No Esa no era mi intención Ahí están Necesitamos el buen parcel Tanto Harry Como Ron De estas ediciones Funcionan Por lo que ya hemos sacado En los otros niveles No vale la pena Volvérselos a decir Llenamos A ver No Creo que todavía falta Falta una parte Ahí está Esa parte faltaba Ahora sí Ya nos deja llenarlo Con agua Y solo nos falta La primera parte Donde les había mostrado Que tenemos ese avioncito Entonces ya Casi Lo acabamos Vamos a tratar De subirnos con Y En caso de que estén jugando En Xbox Sea 360 Xbox One Triángulos Están jugando en Playstation 3 Playstation 4 Incluso Playstation 5 Si es retrocompatible Y ahí está De esa pirueta Se va a tirar por ahí Y ahora sí Ya podemos armar La última hidrobomba De Digo Hidro Si no me falla La memoria Es de agua Entonces Ya con eso Podemos hacer Eso que ustedes Están viendo Llénate 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 Y listo Con esto Van a ver La escena De rescate De Harry Hermione y Ron Por estos tres Quien se muere Por estúpido Y que se lo merecía Además Y ya está De ahí Aquí están viendo Conseguimos todos los coleccionables Hizo una pequeña disculpa No me gusta que los videos Duren tanto Si no es necesario Pero pues Bugs Bugs que yo no puedo controlar Que me desafadan un poco Y que por un trato De explicárselos Para que luego Ustedes no les pase Como siempre amigos Les recuerdo Que en la descripción De este video Está tanto La lista de reproducción Del año Del 1 al 4 Como del 5 al 7 Para que así Platinen las dos versiones Del colección O si los tienen por separado No hay problema Gracias por haber visto este video Ya sabes que ese like Siempre hará diferencia Y yo te estaré viendo En el siguiente Que estés bien Y ya está la próxima